Música ¡Una el pueblo, no te quedes mierdo! ¡Una el pueblo! ¡Una el pueblo! ¡Una el pueblo! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha, pueblo! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha, pueblo! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Si hay imposición, habrá revolución! ¡Esta es tu lucha, pueblo! ¡Esta es tu lucha, pueblo! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Oye, camionas! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha, pueblo! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha, pueblo! ¡Se va robando, se va a hacer! ¡Esta es tu lucha, pueblo! ¡Se va robando, se va a hacer! ¡Felga, Se va robando, se va a hacer! ¡Esta es tu lucha, pueblo! ¡Esta es tu lucha, pueblo! ¡Se va robando, se va a hacer! ¡Venga! 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 ¡Vamos, Alife! ¡Vamos, Alife! ¡Fuera Peña! 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 ¡Gamiota! ¡Tu esposo es un idiota! ¡Gamiota! ¡Gamiota! ¡Tu esposo es un idiota! ¡Gamiota! ¡Fuera Peña! ¡Zapуем! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¿Fuera Peña! ¡Gracias! ¡Braude! 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 ¡Únanse! ¡Únanse! Yo si estudié por Peña no voté No más free Recuerda que te va a robar No te va a coger No te quedes mierda Únete pueblo 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 Pueblo escucha Esta es tu lucha Pueblo escucha Esta es tu lucha Peña no ganó 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 Peña no ganó